Tucumán representa la degradación de lo que es fundamental y fundacional para la democracia, el voto, el sufragio. La democracia no es solamente voto, pero el voto es fundacional. Sin voto no hay democracia. Por lo tanto, cuidar el voto significa cuidar la democracia. Degradar, denigrar, depreciar, despreciar el voto significa degradar, denigrar, depreciar y despreciar la democracia. Por eso lo de Tucumán tiene y debe tener este nivel de atención, más allá inclusive de quién gane. Manzur debería ser el primero interesado en que haya transparencia absoluta de esto. Porque si se confirma lo que es su triunfo, eso le va a dar legalidad y legitimidad. Pero junto con esto, nosotros debemos marcar dos aspectos. Uno episodico y otro, yo diría, sistémico, que representa a Tucumán. El episodico, lo que pasa en un comicio, no va más. Toda la forma del comicio ayuda a la falta de transparencia, al fraude, ayuda. 25.000 candidatos, miles de boletas, todo eso hace muy fácil la trampa. Después otro, sistémico, que tiene que ver con la utilización de la gente a través de la dádiva, el soborno, con los bolsones, con esto, con aquello, con los planes y demás. Eso es sistémico, eso es más difícil de comprobar. En un contexto que debemos analizar, porque cuando un país tiene ciudadanos que no son libres, el voto pierde calidad democrática. ¿Qué quiero decir esto? Cuando el ciudadano depende del plan, se lo extorsiona, se lo soborna, se lo presiona. Mirá que te quito el plan, mirá que te doy esto. Te doy esta bolsa porque sé que necesitas de esto. Si no te la doy, no la tenés. Ese ciudadano pierde libertad. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, decía, la democracia exige libertad. En Tucumán mucha gente no tiene esa libertad, porque si vota a quien está por fuera del poder, puede perder lo que le asegura la supervivencia. Todo esto, además, no es casual, es causal. A quien ejerce el poder con criterio feudal, le interesa mantener esto. No le interesa que la persona sea libre, lo necesita tener su juzgado. Todas estas cosas representan a Tucumán. Por lo tanto, nosotros acá tenemos un verdadero caso testigo. ¿Seremos Tucumán de aquí en adelante desde el punto de vista de las elecciones? ¿Iremos a votar con un sistema que hace que la trampa sea factible? ¿Nos resignaremos a esto? Esto depende de nosotros como ciudadanos, también de los dirigentes, pero fundamentalmente de nosotros como ciudadanos. La democracia en la República Argentina necesita este compromiso de todos nosotros. Si lo que habremos de tener, de aquí en más, es Tucumán como modelo democrático, como modelo, como forma de ejercicio del comicio en la República Argentina, tendremos una democracia de pantomima. Y por supuesto que el resultado final de eso es uno solo, claro, simple y contundente. La Argentina habrá de ser nada más ni nada menos que una pobre República Bananera. ¿Nos resignaremos a esto los argentinos? No lo merece la memoria de muchos y de los muchos que murieron y dieron su sangre por asegurar el voto. Pero eso ahora va a depender de nosotros, fundamentalmente de nosotros. Seamos ciudadanos y digamos nunca más a esto que nos indigna. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.